Hola, bienvenida a María Paula Romo, es la ministra de Gobierno del Ecuador, me acompaña en vivo desde Quito. Gracias, ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Igualmente. Ministra, pues gran preocupación, estamos hablando de una situación compleja y de declaraciones que sin duda alguna, pues dejan mucho que desear de acuerdo a la ex titular de la cartera, a la ex ministra, Andra Muñoz. Le pregunto yo, ¿qué me dice o qué responden ustedes como gobierno a estos dichos de que no tenía los recursos suficientes para poder trabajar y era difícil enfrentarlo? Parafraseándola, ¿no? ¿Qué responden ustedes a eso? Lo primero es que la situación compleja que enfrenta el país no tiene que ver con las declaraciones de los ministros o de los ex ministros, sino con una realidad que enfrenta el Ecuador y que enfrenta toda América Latina. La expansión del coronavirus en nuestros países está en un momento todavía de incremento de los contagios, todavía de crecimiento de los contagios. Estamos muy lejos del momento en el que se encuentran los países que ya pudieron superar la crisis y esa es la mayor dificultad que tenemos en este momento. La salida de la ex ministra se produce precisamente por las dificultades que tenía y que tuvo en el manejo de esta situación y 24 horas antes de esta declaración había... Lo que nosotros hemos dicho es que no es momento de entrar en una polémica política, ya vendrá el momento de rendir cuentas, ya vendrá el momento de ser evaluados. Cada uno de los ministros, también la ex ministra, pero hoy lo que necesitamos es estar unidos para enfrentar la pandemia, es estar unidos para enfrentar una crisis sanitaria que ningún país en el mundo ha podido enfrentar sin que esto represente pérdidas humanas, sin que esto represente miles de contagios. Así que en el país estamos concentrados en enfrentar la emergencia, en respaldar al nuevo ministro, una persona con mucha experiencia y también muy respetado en el país y en el mundo de la medicina y la tarea en este momento es una tarea de unidad y de enfrentar la crisis. Ya vendrá el momento para las aclaraciones políticas y para que la población valore las declaraciones de cada uno, pero más que las declaraciones, la actuación. Ministra, perdone que insista en su planteamiento, estoy completamente en desacuerdo con el mismo, perdóneme usted, porque aquí no se trata de declaraciones o no, no se trata de política, se trata de que si en efecto no se tuvieron los recursos, eso es lo que ha traído como consecuencia el alto índice de contagios que hay en el Ecuador, lejos de la política. Y por eso le pregunto directamente para escuchar como, permítame, permítame, por eso le pregunto directamente para que me responda como gobierno si se tuvieron o no los recursos. No estoy tocando el ámbito político, no estoy tocando nada más que la emergencia y la posible negligencia del gobierno del presidente Moreno, de acuerdo a las declaraciones de la ex ministra de la cartera. Así que no nos desviemos ni andemos por las ramas. Aquí le pregunto yo, dice ella, no tuvieron los recursos suficientes, incluso menciona que no estaba de acuerdo en que se le impusieran funcionarios sin conocimiento. Esto no tiene nada que ver con el ámbito político. Si son dos realidades que se comprueban, ese es el resultado, la negligencia de lo que hoy están viviendo los ecuatorianos. Así que perdóneme, ministra, su respuesta no me convence, creo que los ecuatorianos tampoco. Podría ser más clara, hubo o no los recursos y hay o no imposición de funcionarios que no tienen conocimiento del tema. Mire, probablemente usted puede insistir sobre este tema y concentrarse en las declaraciones porque ese es su trabajo. El nuestro es enfrentar la crisis y es tomar decisiones. Y quiero comentarle con montos el tema al que se ha referido, que es el tema de la inversión en salud. El año pasado, el año 2019, por fuera del tema de los sueldos, de los salarios, de los médicos, porque en esa materia el Ecuador invierte más o menos 3 mil millones de dólares cada año. Por fuera de eso, las inversiones del Plan Anual de Inversiones ejecutadas entre enero y febrero del año 2019 alcanzaron 90 millones de dólares. En el año 2020, ese mismo rubro, esa misma partida presupuestaria, significó 135 millones de dólares en números cerrados aproximadamente. Eso es un incremento de casi el 40% de la inversión comparado con el año pasado. Si usted me pregunta si esto es suficiente, yo le diría que no. Ningún país ha tenido recursos suficientes, ni materiales, ni humanos, para enfrentar esta crisis. Pasó en Asia, está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos, va a pasar en América Latina. Es la característica de esta pandemia. Por supuesto, lo que pasa con esta pandemia, con la velocidad del contagio, con el porcentaje de personas que requieren atención especializada, lo que pasa es que desbordan los sistemas de salud pública. Entonces, no hay declaración que valga, no hay disputa política, no es irse por las ramas, es enfrentar la realidad en toda su dimensión. Y si es que usted dice que enfrentar esta pandemia es un problema de negligencia, pues este es un problema que estamos enfrentando 120 países en el mundo. Esa es la realidad de la pandemia. Y le digo algo, la realidad de la pandemia... Perdónme ustedes, ministra. La realidad de la pandemia es esa. Por supuesto que sí. Pero le voy a decir una cosa. Hay gobiernos que han logrado actuar a tiempo y que tienen bajos índices de contagio. No así el Ecuador. No se trata de política, se trata de eficiencia, de eficacia. Aquí mismo en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump no cumplió con lo que se debía haber cumplido para evitar que hoy y que próximamente Estados Unidos pueda ser el epicentro en el continente. Pero Ecuador no se queda muy atrás, después de Brasil. Entonces explíqueme, por favor, ministra, cuál es la diferencia de un país que ha logrado mantener los índices de contagio bajos y el Ecuador no. No es un tema de política. Es un tema de conocimiento. Es un tema de buena aplicación de los recursos. Y es un tema de reacción inmediata. O me va a decir que también eso es un tema de política. Es mucho más que eso. Es parte de lo que usted dice, pero es mucho más que eso. Y permítame también hacer algunas comparaciones como usted las está haciendo en este momento. Hay que mirar no solamente la política pública, el sistema de salud, sino la respuesta de la población. La respuesta de la población es muy importante. Creo que es difícil comparar la disciplina, la lógica que tiene la población en China, en Singapur, en Corea del Sur, la forma en la que esa población se relaciona con sus gobiernos y lo que pasa en los gobiernos de América Latina o la dinámica y el comportamiento social que tenemos en Italia o en España o en América Latina. Todavía es pronto para hacer evaluaciones. Quiero insistir sobre eso. Es pronto para hacer evaluaciones. Estamos enfrentando la crisis. Estamos tomando decisiones. Perdón, ministra, pero está usted responsabilizando... No, 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 no. Es que perdóneme. ¿Está usted responsabilizando a la población es lo que me está diciendo? No, 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 permítame. Estoy haciendo una reflexión. No, no, no. Estoy haciendo... Le estoy dando la oportunidad de aclarar porque se entendió como que estaba responsabilizando el comportamiento de la población. Pongamos un cronómetro para este debate. No, no me parece. Yo hago las preguntas y repregunto cuando considero. Aquí no pongo cronómetros. Entonces yo respondo... Escuche usted lo que le digo. Escuche lo que le digo. Me parece que es oportuno hacerle la pregunta. Le voy a explicar por qué, ya que no lo entendió. Porque le doy la oportunidad de aclarar que no está culpando a la población. Si usted quiere, no le repregunto. Lo dejamos ahí y que interpreten que está acusando a la población. Entonces le pido, ministra, que no se sienta todo el tiempo atacada. Le estoy dando un espacio porque se entendió que usted hablaba como parte de esa culpa el comportamiento de los ecuatorianos. Y no creo que caiga bien. ¿Puede aclararlo, por favor? Mire, no es un problema de caer bien o de no caer bien. Estoy dándole los datos de la realidad. El gobierno decidió un toque de queda, un bloqueo, una prohibición de salida de los hogares porque esa es la medida más efectiva que se ha aprobado en todos los países. Aislamiento, aislamiento social y quedarse en casa. Esa es la medida más efectiva. Disminuye la velocidad del contagio. Ningún país en el mundo ha logrado tener un contagio cero. Pero lo que se ha logrado en los países que han podido enfrentar con menos dificultad esta crisis, porque creo que nadie puede hablar de éxito cuando esta crisis cuesta vidas humanas en todo el mundo. Pero en donde mejor se ha podido enfrentar esta crisis es en donde se logra disminuir la velocidad del contagio para que el sistema de salud pueda responder como lo ha procurado hacer el Ecuador. Con un mecanismo de aislamiento y de distancia. Eso es lo que hemos estado implementando desde hace más o menos 12 días. Con medidas graduales según la necesidad y también con medidas diferenciadas según la realidad de cada provincia. Hasta hace dos días el número de personas detenidas por incumplir las medidas del gobierno creció con más velocidad que el número de personas contagiadas. Por eso de ninguna manera me refiero a un prejuicio o a un culpar a alguien. Porque además no se trata de culpar a nadie. Nadie contrae una enfermedad o se pone en riesgo queriendo hacerlo a propósito. Pero claro que se puede identificar. Claro que se puede identificar cuál es el comportamiento de una población o cuál es el comportamiento de una sociedad. Y le estoy dando de nuevo un dato concreto. De acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con usted, ministra. Y de hecho, en este programa he llamado la atención a toda la gente irresponsable y absurda que no entiende que debe colaborar porque estamos todos montados en el mismo paquete. Y si no todos nos ayudamos todos nos hundimos. Eso es claro. Pero aún no acabo de entender cómo es que el Ecuador tiene más de 1.200 casos por debajo de Brasil. Si me ha dicho lo que me ha dicho hay recursos me ha dicho que las cosas se han hecho bien ¿a qué atribuye entonces usted que se esté en segundo lugar prácticamente en Latinoamérica en cuanto a contagios? Explíqueme por favor para entenderlo ¿cuáles son los factores que ha llevado el Ecuador a esto? Como le digo todavía es muy temprano para hacer valoraciones para hacer evaluaciones. No se trata solamente de comparar el número de casos se trata también de mirar en cuántas semanas vamos a poder controlar el crecimiento de esta curva. Tomamos medidas hace varias semanas empezamos con las primeras medidas las de aislamiento cumplen ya más de una semana y esperamos ver algunos resultados en los próximos días los resultados no van a hacer parar los contagios China llegó a contagio cero a su primer día de contagio cero si no me equivoco en la jornada 54 o 56 después del bloqueo total entonces no podemos a 10 a 12 a 14 o a 7 días porque los países de América Latina tenemos diferentes días de que haya empezado el contagio en nuestros países por supuesto tampoco se puede hacer una comparación con China cuando el epicentro fue Wuhan es decir la cantidad de infectados en China era impresionantemente mayor punto de comparación vaya vamos a entenderlo hay que decirlo bien entonces se llegó al contagio cero en el 54 obviamente pero con el volumen de contagios también ministro nos salimos de contexto déjeme avanzar en otro tema que está preocupando a la población es el tema de los cuerpos desgraciadamente se están llorando a muchos ecuatorianos y este tema también es delicado en cuanto a contagio ¿qué se está haciendo con los cuerpos? de acuerdo a la información deberían decremarse ¿están logrando acordar con empresas privadas para hacer esto? ¿la gente tiene que pagar por estos servicios o el gobierno está tomando esa responsabilidad? Primero en mi respuesta anterior yo no me refería al número de personas contagiadas sino al tiempo en el que se logra llevar a cero el contagio y a las medidas radicales que eso impone ¿toma más tiempo de acuerdo al número de personas? ¿no? digo no le escuché no le escuché porque además la conversación a través del Skype no es la más sencilla pero le decía que en la respuesta anterior me refería al número de días después de los que se logra un contagio cero a eso es a lo que me refería y estamos muy lejos de poder hacer esa valoración ahora usted me ha preguntado sobre el tema de las personas que pierden la vida sobre las personas que mueren como consecuencia de esta enfermedad en Guayaquil que es el lugar en donde tenemos el número de mayor cantidad de contagios y también de más alta ocupación hospitalaria tenemos ya implementado un mecanismo estamos trabajando con varias instituciones incluso con el municipio para hacer este trámite doloroso desde el punto de vista humano no es solamente una estadística no es solamente la consecuencia de esta pandemia es también el tema humano que esto implica hemos trabajado con algunos protocolos de la Cruz Roja sobre tratamiento digno de cadáveres tenemos un protocolo de lo intra hospitalario y de lo extra hospitalario las personas no deberán cubrir la cremación vamos a procurar cumplir con la cremación como la primera opción mientras tengamos la capacidad suficiente para hacerlo me refiero a la capacidad logística incluso a la cantidad de lugares en donde esto es posible en la ciudad de Guayaquil hay otras provincias en donde no existen crematorios hay protocolos diferentes para esto y tienen que ver con los temas de salud de salubridad y también con este tema humano que le he comentado porque además quien muere por una enfermedad relacionada o como consecuencia del coronavirus lo más probable es que sus seres cercanos y que su familia también estén en aislamiento eso dificulta todas las gestiones y el duelo que implica una muerte en nuestros países así que tenemos unos protocolos para el tratamiento médico y también para el tratamiento digno de estos casos no será un tema sencillo no lo ha sido en ninguno de los países lamentablemente así es no lo será en ningún momento gracias ministra María Paula Romo felicidades por la aplicación que han lanzado ojalá sirva y marque una diferencia me tengo que despedir tengo otro invitado porque en toda Latinoamérica hay repercusiones en diferentes ámbitos María Paula Romo ministra de gobierno del Ecuador en vivo desde Quito me acompañó gracias ministra buenas noches buenas noches gracias a todos gracias a todos